Durante 10.000 años, los inmortales elfos de la noche cultivaron una sociedad de druidas en las sombrías profundidades del bosque de Vallefresno. No hace mucho tiempo, la terrible invasión de la Legión Ardiente destruyó la calma de su antigua civilización. Dirigidos por el archidruida Malfurión Tempestira y por la sacerdotisa Tirán de Susurramientos, los poderosos elfos de la noche se levantaron contra la invasión demoníaca. Aunque resultaron victoriosos, los elfos de la noche tuvieron que renunciar a su preciada inmortalidad y ver cómo ardían sus amados bosques. Anhelando recuperar su inmortalidad, un grupo de obstinados druidas conspiró para plantar un árbol especial que uniría sus espíritus al mundo eterno. A pesar de las advertencias de Malfurión, en cuanto a que la naturaleza nunca toleraría semejante acto de egoísmo, los druidas plantaron el gran árbol de Teldrasil más allá de las costas tormentosas del norte de Kalimdor. En las crepusculares ramas del colosal árbol se asentó la maravillosa ciudad de Darnassus. No obstante, el gran árbol no recibió la bendición de la naturaleza y no tardó en caer presa de la corrupción a manos de la legión ardiente. Ahora la fauna e incluso el ramaje del gran árbol están impregnados de una creciente oscuridad. Como uno de los pocos elfos de la noche que restan en el mundo, es tu deber defender Darnassus y a los hijos salvajes de la naturaleza contra la invasora corrupción de la legión ardiente. ¡Gracias! ¡Gracias!